África 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 Todos me condenan, que culpa tengo, de que el mundo me desprecié, por ser negros, todos me condenan, que culpa tengo, de que el mundo me desprecié. África Dios mío, que está en el cielo, dame fuerza para continuar, aquí en la tierra, yo no soy nadie, por mi color, ya no me afecta, claro que no, eso de ser negro. África Porque hoy sé, que esa es la ley de Dios. No tengo la culpa de haber nacido negro. No tengo la culpa de haber nacido negro. No tengo la culpa de haber nacido negro. No tengo la culpa de hacer negrito. No tengo la culpa de haber nacido negro. La culpa la tiene el sol, que me quemó. No tengo la culpa de haber nacido negro. Doç Vaya negrito , pero con sabrosura, mami. Millionen Tierra va a temblar cuando el negrito te ponga a gozar No tengo la culpa de haber nacido negro ¡Eri! ¡Ay! ¡Dale esa broscura! ¡Aca Mangiere! ¡Vaya! Vete un palo blanco, que los negros están en moda Así dice Doroteo, ¿cómo? ¡Ey! 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 ¡Ey!